¡Oye me pico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini Tiene más fruto que es la capa de hukini Al vecinito le ofrece dos martini Pa' la cúpila, pecho y pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el volki Sale pa' fuera, dice que pa' pasear el yorki Se pone bien pezumi ayer, pie polki Más asfixiado, chonchonki Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, tu hay candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del felino Vino, quinta el vino, se hizo el chino Como se partó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe activar los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un riqui Que pa' taparlo tiene un triqui Como tenga el cuello solo se suelta el peliqui Pero wiki, wiki, bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Que bla, 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 pa' aquí Bla, 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 pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa ¿Sabes qué? Que su gatito no es guasa guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese volqui no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que amata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que amata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un hype Coge consejos de los viejos Bandolero, bandolero También mero, mero Tú sabes, filósofo, el primero Los viejos, el segundo Ataquí de la cámara El vecinito que amся ек al Slow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.